Cata, gata, dale muñequita Cata, gata y la cara llene voto Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno las urnas de la vaina blanca Soy el presidente el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la criz en el bustin y criz en del que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter los quitos Si, si, por ahí cabe Dame, 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 espérate, espérate Chiquichiqui chaka chaka chiquichiqui chaka chaka Tú angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo sudadita soy tu mamacito Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu anhelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Que buena esta mi reina Uf, colpazo, uf, carajo, uf Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uf, bonita, uf, que rica Uf, camina con su actitud Esa es amor, esa su actitud Esa es la gufa Que muñequita No que no me sirve pa' fuera Que venga lo bueno That's what I always say Camble mi número, relax No, I didn't get your text Las veces do not listen to me, bea Es que cuando tú estás bien rica, mamacita They bring out the demons Baby, not today So when a bunch of thirsty hoes gonna try me All I do is laugh and push them out the way Bro, bitch Uf, colpazo, uf, carajo, uf Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uf, a mi manero de ninguna A mí me preguntan, ¿por qué eres tan suficiente? ¿Por qué eres tan suficiente? Agua sus cantos, la fama duro Me olvido y no te disculpo Concesa money on a chula How is that? Ask me if I care a puta Pussy so sweet You would think it was just true Got a money JT, got me screaming like a una Bro, bitch, just got the biggest mouth We call you a Uber and you're going through Momma healthy, never even took you out To give it up, hoe, cut it out Sana, sana, culita, dead on that bitch Que buena está mi reina, uf Colpazo, uf, carajo, uf Camina con una actitud Esa en su mood, la amplitud Tiene carita de ángel, uf Marita, uf, que rica, uf Camina con su actitud Esa en su mood, hecha su actitud Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita